Luego de reconocer que en los últimos tres años algunos de sus legisladores se alejaron del proyecto de la Cuarta Transformación para apoyar iniciativas de la oposición, Citlaly Hernández, la secretaria general, todavía secretaria general de Morena, urgió a los que fueron electos el 6 de junio a actuar en unidad. Y serán representantes de la Cuarta Transformación. Y como tal estamos llamados a asumir con mucha responsabilidad histórica, política, social y ética el papel que tenemos. Y cuando haya una mayor competencia electoral, Mario Delgado lo que le está proponiendo a los miembros de Morena que están en este tipo de representaciones, el que haya unidad, no vaya a ser que en una de esas se empiece a ver deflexiones y se les debiliten sus iniciativas de ley. No vamos a permitir lo que ocurrió en algunos casos, en algunos congresos, donde hubo un vacío político. Vacío político, eso quiere decir que el vacío político era que ellos ya no estaban siendo la mayoría que determinaba todo.